¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy os demuestro la taquilla de Peppa Pig. Y mira, tiene dibujos, tiene ceras de colorines y tiene pegatinas. Y aquí hay cajones que podemos guardar cositas. Lo abrimos y mirad, aquí ya lo estoy cogiendo y os voy a demostrar todo lo que trae. Tiene un montón de cosas. Y vamos a sacar el cajón. Mirad, aquí ya lo he usado y aquí ya estoy cogiendo todos los cajones. Aquí tenemos el primero que sacó. Aquí están las punturas y vamos a sacar ahora esta pieza. Y ahora que ya tenemos todo puesto, lo colocamos por aquí. Y aquí. Aquí vamos a mirar. Y mirad, vamos a meter esto, este rollo que lo... ¿Te ayudo? Tira de ahí. A ver qué es. Aquí tenemos a Candy Cat, que es un dibujo muy chulo. Y lo vamos a poner a... Aquí. No, aquí no cabe. Lo ponemos en el mayor, en el grande. Aquí. Lo ponemos aquí. Y a ver, las pegatinas. A ver, las pegatinas. La ponemos aquí. y la cerramos vamos a ver si otro ruido nos trae vamos a coger y mirad aquí lo tenemos y lo ponemos en este cajón también y el resto de los dibujos lo guardamos aquí también y lo demás y lo demás lo guardamos en estos cajoncitos aquí lo cerramos y los lápices de colores mirad mirad de qué colores son los voy a demostrar este es rosa este es lila rojo verde azul y amarillo y los guardamos aquí 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 y ya está bueno chicos que os ha parecido mi taquilla aquí es muy chula y si os gusta mi vídeo compartid lo que vosotros queráis o suscribirse a mi canal yo hasta el próximo vídeo adiós conmigo 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 Gracias.